Muy buenas a todos, vamos a echar una partida con Panteon Top Saludos a todos mis suscriptores, sois todos de puta madre la verdad, muchas gracias por el apoyo Ahí os veo, todos con los huevos bien grandes Saludos especiales a todos los que me estáis echando una manilla y tal Y bueno, que se agradece, coño Y voy a irme con Panteon a Top Con Panteon a Top porque... Yo siempre lo he jugado así desde la temporada 2, de hecho en la temporada 2 era mi main Y lo jugaban top Y os aseguro que he dado mucho, o sea, he cargado muchísimas partidas con Panteon Top O sea, ahora solo se juega a jungla y hubo una época que es que ni se veía Y lo cogías y todo el mundo decía, pero no te cojas Panteon, no te cojas Panteon Y mira, ahora está en todos los lados Pero no se juega en Top, y a mí en Top me encanta Porque su único fallo es que si ellos tienen dos personajes duros Como en este caso me va a tocar Shibana y Nuno Puede ser peligroso Porque llegará un momento en que yo esté más fedao que ella Si logra pusearme me pueden divear, ¿sabes? Y con los tanques que son Mira dónde está Y con los tanques que son me pueden divear y matar bastante fácil bajo torre Llegado a nivel 10 o por ahí Y es lo que tienes que tener mucho cuidado con Panteon, ¿sabes? Entonces intentaremos dejar un poquito outfarmeada, o sea, fuera de farma Shibana Y bueno, cuidadito con Nuno Mientras logramos eso, Panteon en Top, ya os digo que lo tengo muy jugado O sea, tengo los huevos pelados de jugarlo y a mí me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que hay mucha gente que se olvida que la E tiene mucho rango, casi tanto como la Q Y no la usa para hacer haras Cuando es una habilidad muy importante la E para castigar desde lejos Entonces claro, a la gente Uno se coge un personaje tanque de mucha armadura y dice Me han hecho counter, ¿no? No te han hecho counter Lo que es que solo usan la Q para hacer haras Pero si vas intercalando la Q con la E Le bajas muy muy bien Ya que estamos, vamos a intentar farmear No vamos a ser agresivos hasta nivel 3 No lo recomiendo porque gastas muchísimo maná Y todo el maná que tú gastas se lo va a gastar, o sea, lo va a recuperar subiendo niveles con lo que se cura Y con una poti, o sea, sí, de vez en cuando lo voy a ir tirando a alguna Q para que esté atenta Y no se emocione Y bueno, claro, tengamos la pasiva subida del escudillo o algún auto-ataque intercambiaremos con ella Pero no gastaremos mucha maná en especial A nivel 3 tenemos que dar un cambio radical Porque es cuando ya tenemos dos puntos en la Q Que nos cuesta el mismo maná Y hacemos mucho más daño con cada Q Entonces tenemos que hacer un cambio de golpe, o sea, tiene que ser Yo ahora mismo estoy jugando muy pasivo, muy tranquilo A la que llega a nivel 3 Es que voy a acosarla, venga Q, venga E Y veréis como... Veréis como... No me va a faltar maná, ni mucho menos Además empiezo con la poción doble, siempre con panteo Por eso hay maná, eh Que gano extra Para asegurarme de que no... De que no he quedado sin maná Empiezo con glifos de A, de resistencia mágica, eh En vez de con regeneración de maná Porque ya que esta tía es híbrida Vale, es el nivel 3, eh Ahora va a empezar el... Empieza la fiesta, eh A veros cuando no se da la cuenta el maná que gastamos Con cada... Bueno, está muerta Sí, está muertísima Abre el ano y respira hondo Que dolerá menos Venga, hasta luego Es lo bueno de dejarse pusear con panteo Yo con panteo siempre dejo que me puseen Porque es uno de los personajes con más movilidad natural de todo el juego O sea, de todo el punto del juego Es el campeón más rápido O igual que el más rápido Corre un montón Quitando llana, claro, por la pasiva y tal Entonces si tú te dejas pusear Ellos cuentan, antes de gastar su flash Cuentan con el daño que tú tienes Con tu combo Pero no cuentan En que puedes perseguirlo Con el puto lane y tirarle un par de Qs más Eso nunca cuentan con ello Y me he llevado de muertes con panteo así No lo puedes ni llegar a imaginar Y ahora obviamente si el lista se hará armadura Porque si se la quiere hacer ofensiva Y quiere pusearse una Hydra O una baja del Rey Que se hace bastante con Shyvana La voy a matar 20 veces Porque va a ser aparecer Y ahora que he cogido ventaja Cada Q que le meta Le voy a bajar un cuarto de vida O sea que supongo que Empezar haciendo esa armadura Si sabe lo que le conviene No he venido a base Porque quiero esperar A ver si puedo sostenerla Y quiero esperar para comprarme el espadón Si te compras con pantero El espadón de primer ítem Que es 45 de daño Veréis los trades que tengo Y las Qs que le meten Bueno ya le hago menos daño Con la Q Ya veis Voy a aprovechar la pasiva Del escudo Para atradear con ella Y mirad lo que le he bajado O sea me ha querido pegar dos hostias Me ha dado solo una Y yo he intercalado ataques Con la Q y le he dado tres El problema que tengo Es el mana ahora He gastado todas las pociones mixtas Pero bueno Vamos a ver que tal Nos vamos tranquilitos Bajo torre El que se la juega Es ella No yo Además pantero Farmea bastante bien Bajo torre De hecho farmea muy bien Vale Se ha comido un tiro de torre Que me beneficia No os imagináis cuanto Porque ahora vuelvo a estar en peligro Mirad lo que le bajo Con cada Q ya Que la tengo a nivel 3 Vale Gasto la pasiva ¿Ves? Le intercambio una total Y con ella Ella no me hace daño Por la pasiva Y yo si No se como se tiene que jugar Contra Con pantero en top Hay un poco de gente Que lo juega en top Y os aseguro que No es tier No es un tier Por lo que os cuento Un Fungla tanque Y tal Te pueden Billear muy bien Te pueden hacer un dive Muy fácil en torre Y Lo pasa muy mal Con cada ganqueo Pero por lo demás El cara a cara Es muy muy fuerte Bien llevado Tengo pasiva Acordaos siempre De la pasiva De la E Que mete crítico Vale Perfecto Ahora nos vamos a curar Con la poción Y acordaos que ahora Le entra la pasiva De crítico ¿Vale? Perfecto Ella ha visto Que me quedaba poco mana Y ha dicho Con la vida que tiene Le meto una Q Y lo mato Porque no tenía Mi pasiva de escudo Levantada Y dice Voy a ir rápido A ver si era tiempo No contaba Con que yo tenía Hay mucha gente Que se olvida De esa pasiva de Pantheon Que Con menos de un 15% De vida Le metes crítico Eso lo logras Una vez te coges la E Y bueno Ya habéis visto el resultado Además tengo Juego peligroso Que en caso De que me tirase Ignite Que ya la había gastado Pero en caso De que quedase muy mal Y me pegase en minions Y tal Sobreviviría Y ahora no voy a pusear más Porque no quiero No me interesa Pusar la torre con Pantheon Hasta que no quiera tirarla Ay coño Que hago con el embrutecedor Es la puta manía Voy a comprar el El espadón Coño El espadón y una espada Y ahora tengo 55 de daño extra Ahora vais a ver Aún así Van a tanque Con lo tanque Que es ese personaje Y estando Sepillando armadura Vais a ver Que le bajo bien Te voy a bajar Que te cagas Y tengo un sustain Increíble Con la poción mixta Y una poción normal Tengo mucho sustain De mana y de todo O sea Por eso no he querido Tampoco pusear la línea En exceso Porque ahora La voy a zonear Y cada vez que se acerque Vais a pero Con el morro colgando Como el chocho de una vieja Pues lo mismo Mirad lo que le bajo A ver si va a la tanque Que te quedas Vosotras Mirad la E ¿Veis lo que os digo? Que se usa como haras Vale Me parece muy bien Es lo que he dicho Cada vez que voy a dejarle de pusear Porque cada vez que venga O se va a tener que ir a base Esta muerta Y también os lo digo No se esperan que uses la E En forma de haras Normalmente la gente usa la E Cuando salta con la W Para hacer el combo y matar Pero la E O sea Es un haras increíble Ahora si os fijáis Voy a Farmear cuando quede Muy muy poca vida Los minions Para pusear lo menos posible Si quieres pusear poco Intenta siempre hacer las hits Cuando les quede Casi nada de vida ¿Ves? Así Y así Logras que la línea Tú no estás Ayudando a que se puseen Y mucho menos Es como si muriesen De forma natural casi Y es una forma de no pusear Quiero intentar ¿Veis? Ya viene la otra oleada Quiero intentar mantener aquí La línea Y ahora cuando venga Shibana Está fuera otra Mierda Son problemas Si me mete bajo torre Igual me llevo a alguno Pero Uff Voy a romperselo ya Igual me llevan uno No Voy a morir Bueno No me lo esperaba No me lo esperaba En este momento Y en uno Precisamente tiene El tipo El tipo El tipo De gankeo Que jode a Pantheon Porque ese es lo de 3 segundos Y una Shibana Que se aumenta velocidad Con lo W Me jode demasiado Pero bueno Seguimos teniendo Las riendas Las riendas del lane Que tengo 55 de daño extra Y ahora tengo El Cetra Visar Que me curaré El Cetra Visar El Cetro Vampírico Que me curaré muy bien Y tengo El Ultimate A modo de Teleport O sea que no tengo De que preocuparme Sigo por encima de ella Además es nivel 8 Ella 7 Pero bueno Ha sido un gankeo desafortunado No pasa nada No pasa absolutamente nada Ya veréis que Vuelvo al lane Y son mis huevos Los que siguen mandando ahí Además esta skin De Pantheon Es que es la persona Que más me gusta De skin Junto a Kayle De hecho Eran mis mains Y me encanta Esta arma La de Full Armor Esta que llevo Me encanta la skin Bueno y esto Cuando me acabe La sanguinaria Entonces cuando vais A ver lo que es Un Pantheon En early Una sanguinaria Un embrutecedor Y Y que tiemble O sea Te acercas Le miras mal Y vamos Tiemblan A ver si viene mi amiga Que tengo ganas De pegarle unas cuantas Q Y zonarla a los bichos Ya ven que cada vez Que viene al lane O se va O bueno Viene jungla Voy a Por eso me he comprado Al ward Voy a guardar aquí Para no llevarme Más sustos Y esas si van A la mía Es carne de De cañón ¿Veis? No puse la línea Para que Para no correr Demasiado riesgo Vale Le bajo bastante bien No se puede intercalarle Con alguna Si me da la opción Vale Y si me puse Ahora aquí tranquilo Que sea ella La que tenga que venir A buscar experiencia Y farmeo Si no va a estar Perdiéndolo Y si ahora no No hace buen ruido A mi No puede bajar a mi De banquear y tal Porque no tiene CC Tiene que quedarse aquí Joderse conmigo Vale No le estoy dejando Pillar nada Vale Está muerta Shibana Con la pasiva De la E No me esperaba Me había pinqueado Pinqueado la Oriana Pero lo he visto tarde Lo he visto tarde De todas maneras Nos hemos hecho a Shibana Por lo tanto Es worth Porque no va a llegar La línea a mi torre Mirad la línea Por donde va En el mapa Y se va a quedar La línea Donde me interesa No se ha llevado Muerte Shibana Sigue estando En la escoria En la más absoluta Miseria Y yo mucho Muy por encima de ella En todo En farm En nivel Y en muertes Bueno No he recibido Ayuda de mi jungla No le voy a decir nada O sea Dejar que el jungla Haga su trabajo Cada jungla Sabe lo que tiene que hacer Mira tiene 58 De farm La Shibana Mira tengo 74 Le saco un montón Y más que le voy a sacar Ya veréis Porque en esta jugada Es el yo ganando La muerte se la llevó Katarina Y Shibana no Y ahora la línea Está otra vez Donde me gusta que esté Y bueno A nuestro juego A marcar nuestro ritmo Vale O sea Tengo un nivel más que ella También tengo más experiencia Y ahora hago poco daño Con la Q Y ahora es el momento Que le tengo que meter la E Cuando se emocione Vale ¿Veis? De decir Hostia Puedo jugármela Porque no me hace Una mierda de daño con la Q Mirad Que susto se ha llevado Porque le he intercalado a la Q Una E Y otra Q Y ya está A mitad de vida A eso no se lo esperan Y ya está gastando Ya está tirando de potis Y bueno Ya sabe Que hay que se acerque Por eso digo Es muy importante Si yo ahora mismo Hiciese Y hiciese Como un champatio Y solo gastase la Q Apenas Y le bajaría vida Pero si me intercalando Con la Eka Que se acerque Va a salir Muy astillado ¿Qué es? Ahí para Que te abro el culete Tengo todavía El guarda ahí abajo Pero ves Aquí con panther Es peligroso estar Ella sigue perdiendo Farm Y en muchos casos Incluso experiencia Hostia He fallado He fallado el click Le quería meter al gordo Y le he metido al final Al enano No pasa nada Y bueno Ahora si quieres farmear Bate Ah que te metes ahí En todos los medios Vale perfecto He cubierto los dos ataques De la torre Con la pasiva O sea Me ha dado un ataque de torre Con la pasiva activada De cuando he gastado la W En Shibana Se me ha vuelto a activar Por lo tanto Los dos tíos de torre Los hemos parado Esto es lo que hace Imaginar un personaje Es conocerlo al 100% O sea En cada trade que he tenido con ella Siempre he contado con la pasiva Del crítico A menos de 15% de vida Estoy aprovechando Todo el rato Que tengo Para hacer autoataques La pasiva del escudo Y bueno Ya os digo Que un pantheon Medianamente amainado En top Es peligroso Es muy peligroso O te están haciendo babysit Todo el rato Que tú lo puedes pasar tú muy mal O la línea la pierdes No tienes otra Y más con Con la sanguinaria cargada Ya Que tendré No sé si me está baiteando Simplemente se quería ir Y se va a quedar Pues Igual la mato La voy a intentar sorprender con una Como bien digo No todo el mundo se la espera Que la uses como haras Vale Ahora está donde me gusta Perfecto Está muerta Con el crítico ahora No ha gastado ni el Ignite Ella ha pensado Voy a limpiar rápido a Starwave Y voy a irme a base Pero No ha podido Porque la ha matado Pero Claro Es que se iba a base Justo viniendo Una oleada En ese momento Y iba a perder Tres oleadas enteras Y perder tres oleadas enteras Estoy hablando Que está perdiendo Un nivel y medio O un nivel entero Y mucho dinero Que de todas maneras Los va a perder Pero eso y la torre además Pero bueno Ha intentado Lo que digo Su intención era Farmearse rápido La wave con la W Y salir Pero claro No se esperaba Que le tirase la E Antes del stun Y no le ha dado tiempo Usar el dragón Para huir Por eso mismo Si hubiese hecho El típico combo Saltar con la W Meter el A y la Q Y el combo Como hace mucha gente Hubiese saltado con el dragón Y se hubiese escapado Pero como no se esperaba El daño de la E He usado la E Entonces he saltado Y aprovechado la Q Y el autoataque Con la Con la pasiva de la E Y no se lo No le ha dado tiempo A usar el dragón De todas maneras Si le hubiese dado tiempo Y hubiese visto que saltado Le hubiese tirado el Ignite En el aire Y hubiese muerto igual Pero así ha salido perfecto Porque todavía tenemos el Ignite Podemos Gankear alguna línea Con nuestro ultimate Que es lo que vamos a intentar Y así apoyamos Apoyamos el equipo Nosotros vamos muy por encima De Shibana Muchísimo Shibana no tiene experiencia No tiene farmeo Ya os dije en la rank De Warwick Que esto es un modo De ganar la línea de top No es solo Estompearle Y tirarle la La torre rápido Y hacer que muera Y pierda waves En la torre Sino Zonearle Y hacer que no coja experiencia Y dinero También es muy eficaz Bueno ya lo veis Shibana ahora mismo No aporta nada Eso si Si la partida se alarga Llegará un momento Que me coja Y me puedo hacer Tres hijos O sea Llegará un momento Que salga más fuerte que yo Eso tenedlo por seguro Porque Pantheon baja Y Shibana Se mantiene Incluso sube Vale Me gusta que haya poseado Ahora todo esto Es flipar a mi A matar a mi mecha jungla Y va a salir a hostillailla Si te voy a tirar otra Q Te persigo Después flasheando Te tiro otra Q Y un ignita y morías Pero bueno Tiene el dragón Recordad que no lo ha dado Tiempo antes a gastarlo Por lo que Si hubiese tirado el flash Hubiese sido al aire Y bueno aquí tranquilo Haciendo que se vuelva loca Cuando lo metes A una persona En la situación En la que yo La estoy manteniendo a ella Que no puede farmear No puede ganar experiencia Solo puede robarle junglas O jungler O sea Y No puede hacer otra cosa Te pones histérico O sea Juegas también con la ventaja De que lo pones muy nervioso En esa situación Son vamos De esas que te tiras De los pelos del culo ¿Sabes? Te da tanta rabia Te tiras de los pelos del culo Pero bueno ¿Cómo es ella la que le pasa? Pues Yo aquí tranquilo Farmeando Y a ponerla De los putos nervios Que le den los voltios Y si quiere aparecer Muere otra vez O muere otra vez En la envío a base Como he hecho antes Eso es lo que tiene Pantheon No tienes que mojarte el culo Para enviar a nadie a base Si os fijáis No he usado la W En ningún momento A menos que haya sido Para el momento de matarla Simplemente con la Q Y con la E Haciendo haras Ya te creas una barrera De daño Que no te van a entrar ¿Sabes? Cuidado Están un 1 en mid Por lo tanto Puedo tradearle Y... Catarina Cuenta ¿En serio quieres pegarte conmigo? Con la pasiva ¿Veis? He gastado He esperado Usar la W La perave lo sale De un principio Como hace mucha gente Pero me he esperado Justo cuando he calculado Que ya no le da tiempo A huir Entonces es una forma Le metes la W La clavas al suelo Y te aseguras Que muera Antes de que salga Del stun Bueno la he matado Justo saliendo La pilla en el aire De hecho Lo tiro bastante justo Pero cuando sabéis Que vais a ganar un trade Dejaos el CC Para el último momento Así cuando ellos vean De verdad Que no pueden ganarlo Ya será muy tarde Para que huyan Es bastante clave eso Para lograr muertes Y bueno Vamos a quitarle El gordete Uso la W Porque así minimizas daños Te levantas la pasiva Y con los minions gordos También sirve Voy a intentar ayudar A mid A Oriana ¿Vale? Katarina va hacia abajo La vamos a encerrar Que tenga que cuidar a Oriana Oriana tiene ultimate ¿Vale? La has turnedado aquí Si le metes ulti La voy a tomar un auto Perfecto Os recuerdo Pues si no habéis visto Todos mis vídeos Que lo he hecho en alguno Podéis saber Si vuestro compañero Tiene ultimate o no Mirando en las En las Pantallas de arriba A la izquierda Esas lucecitas verdes Que hay Son lo que te indicas Que tus compañeros Tienen ultimate o no Para saber Si los enemigos Tienen ultimate Es más de cabeza Tienes que llevar tú la cuenta Pero La de tus amigos Puedes verla arriba A la izquierda Por eso sabía Que Oriana tenía ultimate Y me he atrevido a diviar Además El escape de Katerina Es la E Usándolo en alguien En un ward Y ya la había gastado Para Para saltar en mí Y poder huir O sea que No había forma De que podese fallar Esa ultimate Y la Oriana A menos que jugase Con los codos Que parece que no es el caso Bien perfecto Me ha puseado Para ver si puede tirarme La lane otra vez Que va a pasar lo mismo Y bueno Ella está En la miseria más absoluta Y yo tengo 163 creeps al minuto 20 Que no está nada mal Para haber estado Bajo torre Casi todo el rato Si habiendo estado Puseado Haciendo la apuesta Para que ella Sintiese el peligro Del humbler y zonearla Y llegar a casi 170 creeps En top con Pantheon Al minuto 20 No está nada mal Mi récord de farm En top creo que Lo tengo con Renekton Que llegaba casi A los 200 Al minuto 20 Pero es que Renekton Farmea solo Le he pinchado En el culo Un par de veces Para que no se olvide Emi Y fijad como pusea Pantheon Con la E Tiene un poder de puseo En mi game Una vez tienes la sanguinaria Te haces una wave Casi de una E Lo de atrás Los brujillos Te lo haces de una E ¿Sí? Pues me haces un autoataque A uno adelante Y punto Y a castigar la torre He puesto un guarabajo Porque seguramente Me podrá subir uno Mirad ahí está Vamos a irnos Os aconsejo Cuando jugáis top Sobre todo Si lleváis personajes De mucho autismo Como es Shibana Como es Renekton Riven Que tiene mucha supervivencia Puedes pusear mucho Y aún así jugártela un poco Y después huir Porque tiene mucho método De escape Os aconsejo Que pongáis el guard Donde lo he puesto yo Porque si ellos están saliendo De base Si tienes control del mapa Como tenemos Espera Voy a comprar esto Si tienes control del mapa Como nosotros Tenemos ahora mismo Solo pueden venir Desde su base No os van a venir Desde atrás Porque no tienen Ese control de mapa Entonces poniendo el guar ahí Os aseguráis Que si vienen por debajo Los vais a ver Si o si Y si vienen por el lane Los vais a ver obviamente Entonces Es una forma de pusear Bastante segura Poner un guar ahí En la esquina de la izquierda Del arbusto Para tapar los dos caminos Y bueno Mira como Tiene un bug Panteón Que no se han arreglado Ahora que a veces Se queda así Con la lanza en lo alto Amenazante Y bueno Le queda hasta bien Yo creo No la han arreglado Pero le queda hasta bien Muy valiente estás Claro Ya decía yo Muy valiente estás Alguien venía He tirado un flash Tal y como he visto en uno Porque con su W Coge velocidad de movimiento Y Si me alcanza Una vez me hubiese alcanzado Con su E Ya hubiese podido yo Tirar flash todo lo que quiera Que me hubiese matado Podría haber intentado Ir con el ultimate Diciendo si no tienes stun Pero Es verdad no tienes stun Pero El dragón de Shibana Te mueve O sea Te hace que te muevas un poco Y él es suficiente Para cortarte el ultimate De Panteón Por eso no lo estoy Podiendo usar de escape Si el dragón No te moviese Lo tenías muy fácil Podría pusearte lo que quisiera Y cuando lo viese aparecer Usaría ultimate para oír Y punto Pero el dragón de Shibana Te quita el ultimate Cuando lo cargas Hay que conocer bien A los personajes Vale Están puseando a mi Perfecto Estaban aquí Nunu y Shibana Contra mi Y voy a apoyarles ahora Ha aprovechado bien Mi equipo Perfecto Nunu se lo pilló Igual lo mato Ese escudo De la salva de Nunu Pero Nunu está muerta Ignite Uy muerta Perfecto Ha salvado a Nunu Lo ha hecho bien Es el support Pero Se ha expuesto mucho Ya habéis visto Que de una E y una Q Con Ignite Ha muerto Vamos muy fix Muy muy fix Es lo que digo Panteón en top Está muy bien Tiene el gran El gran problema De que no tiene Forma de escape Lo único que puedo hacer ahora Es que puedes saltar Con la W a tus minions Que Bueno Tampoco sirve A los minions enemigos Que diga No te sirve demasiado Y lo que digo Si no le sacas Muchísima ventaja Muchísima Como en este caso Le saco yo a Shibana Y estás pusheado Te pueden hacer unos dice Con una tranquilidad increíble O sea Porque eres muy débil Y solo tienes un stun de un segundo Y no tienes forma de escapar Entonces se te juntan dos Bueno ya he visto Que me han diveado A nivel 6 antes A principio de juego Ese es el fallo de Panteón Por eso no se juega tanto en top Si tuviese Algo Que le ayudase a escapar de verdad O sea Si la W por ejemplo En vez de ser No tuvieses que echar encima de alguien Para saltarlo Puedes echar al aire Panteón se jugaría mucho Muchísimo en top Os lo digo en serio Porque a mi al menos Que lo tengo muy imaginado Que siempre que lo cojo de top La linea al menos la gano Aunque me Aunque me ganké mucho Y no hagan babysit Que me jode mucho a Panteón Solo acabar ganándola Claro Hay a veces que me han pintado la cara ¿Quién no? O sea No ser el mejor jugador del mundo Es mucho menos Claro que Que tiene mil derrotas Pero Es muy raro que yo pierda el lane Con Panteón top Lo digo en serio Es un campeon jugador Correctamente Te da muy buenas acciones Porque claro Si te quieres meter El cuerpo a cuerpo con él Con la pasión Si la sabes activar Y te la activas con la W Otra vez Son dos golpes que te quitas de encima Tiene el crítico con la E De la pasiva La E hace muchísimo daño Tiene un haras increíble Orianna ha salido la olla La llevo con el mismo tono de voz Bueno Yo a veces Tengo tonterías y tal Para que se haga Más o menos la E y tal Pero sobre todo Intento que La gente que no está muy experimentada Con tal campeón Aprenda a jugarlo ¿Sabes? Intento que sea Un poco como Una semiguía ¿Sabes? Metido en mitad de una partida Y que a la vez la partida Se haga meramente divertida Es lo que intento Con las Con las partidas que grabo Ahora Cuando tenga un poco de más vídeos Las clasificaré En tres En tres tipos De listas distintos Serán Las likes normales Las rankers Y los Los que rompo el meta Como nocturne top Becarim top Y estas cosas Hostia tío Tengo una Tengo una puta mierda De mi creo que ya la he Creo que ya la he He hecho más de un like Es de los chinos De seis De seis Seguro de mierda Es lo que tiene Estar En la En la muchedumbre Y Cuando llega esto A este momento ya Que he llevado 26 Minutos comentando Me empiezo a marear Me duele el cuerpo Porque Aunque lo parezca Estoy casi gritando O sea cuando Aunque me parezca Que está hablando normal Estoy Aquí a voz pelada Y joder Me duele el pecho y todo tío Lo paso mal Que veis que sufro por vosotros ¿Eh? ¿Quieres cuidarte conmigo? Si viene tan segura Es porque viene alguien Santo Viene Me la intentaré llevar a ella No se voy a poder Igual con la pasiva de la E Vale Tengo la E Que pena Medio segundo más En que me maten Os lo aseguro Medio segundo más tardan Y me llevo a Shibana Porque tenía la E Le meto dos hits De un autoataque Con la pasiva Y me la llevaba por delante Pero bueno No esperaba que subiesen Dos a top Porque viendo como está El tema en mid y bot Que están puseando tanto Me sentía seguro ¿Sabes? Digo No creo ni mucho menos Que suban Y bueno La han cagado Porque ahora Tiene una presión en mid Y en top Que no sé si la van a poder Soportar Mira Una torre Es lo que tiene Y os aseguro Que nos hace mucho más A nosotros Llevarnos a dos torres Ahora mismo Que se acaban de llevar Otra en bot Nos hace mucho más Llevarnos a esa torre Que la muerte Que se han llevado En top Pero va mucho más Para que veáis Que Pantheon Puede llegar a hacer Algo de carry No es un personaje Carre una partida Todo mi equipo Lo está haciendo bien Todos Yo no he recibido ayuda Al jungler en ningún momento Pero aún así Ha hecho un buen trabajo O sea Que no gank en tu línea No quiere decir Que el jungler No esté No esté actuando O sea A lo mejor Lo está haciendo De puta madre De hecho Mirad como el equipo De bien Por lo tanto Habrá hecho un buen trabajo Que no gank en tu línea No quiere decir Que no esté trabajando Es muy diferente Pero bueno Nosotros sin ayuda Estando Casi Haciendo babysit El Nunu Ayudado por Katarina Que también nos ayudaba Con StarMittal Y aún así Hemos dejado a la Shibana Totalmente anulada Ya veis que no está haciendo nada En toda la puta partida No aguanta Lo que tiene que aguantar No tiene daño Y yo tengo esto En modo telepost Para ayudar a tirar las torres Perfecto Miradle el daño Que haga la torre Es que tengo mucho daño Para el El minuto 28 Tengo muchísimo daño Tengo mucha penetración De armadura Que la E aplica Tres veces La cuchilla negra Que eso es lo que hace Que Pantheon De verdad Haga mucho daño En Team 5 Que la L La metes a 2 o 3 Y bajas la armadura Un montón En general Tengo mucho daño Tengo absorción de vida Además tengo Muchísima resistencia Con el Warmo Que de 1000 de vida Al minuto 28 Se nota muchísimo Hostia Me estoy ahogando Tengo que comprarme Un micro A ver si Algún patrocinador Algo me regala uno Porque me ahogo Me ahogo Con los likes Me tiro tanto tiempo Aquí pegando gritos Al micro Hostia Que dolor de pulmones Y de pecho Voy a acabar enfermo Cuando veáis que no Que no subo vídeos Que de momento Veis que estoy muy implicado Con el canal Subo casi vídeo por día Cuando veáis que no subo vídeos Informaos de mi entierro Porque solamente haya muerto Aquí al micro Y habré muerto por vosotros O sea amigos Moviré heroicamente Para subir los vídeos Ahí está Jax El gran Jax Es un personaje Me gusta mucho Pero necesita un equipo Que vaya medianamente bien Si es cierto Que es una bestia En late game Pero Es una bestia Que no hace carry Por si solo Porque no te puedes meter Tú el primero Si te metes el primero No eres tanque 100% Y te van a deletear igual Jax Aun siendo bastante duro Y Bulleándose Bastante tanque Tienes que jugarlo Casi como un asesino Tienes que esperar Que pasen El AOE Inicial Los primeros stunts Y entonces lanzarte A por sus carries Y usar la hoja del rey Y hacer como se usa Jax Si tú te vas fedado Y dices Hostia es que Soy el único que puedo tirar De la cuerda del equipo Y quieres iniciar con Jax Seguramente muera sin hacer mucho Pero bueno Vamos a centrarnos en Pantheon Y la partida Que está muy de cara A favor nuestro Hemos tenido mucho peso Nosotros No hemos recibido En ningún momento Ayuda en top Y nosotros Hemos ayudado a mid Un par de veces Hemos estado de rato Puseando la línea al máximo Y hemos hecho Un gran trabajo Ya os digo Pantheon ha sido mi main Durante la season 2 y 3 Junto a Kayle Eran mis dos main Llevaba a Pantheon en top Y Kayle en mid Y en mid Jugaba a Harman Con la cara Aquí como un mapa Me cago en Dios Es que si gritas Le influye Le fluye Tensión al momento ¿Sabes? Y bueno Parece que la partida Ya se va a acabar Ya veis Pantheon Un personaje que Hace mucho tiempo Se ha olvidado la línea de top Y no está mal Coño no está mal Lo malo es que si te hacen Babyshit Lo pasan muy mal Porque es muy susceptible A gankeos Y es muy fácil de diviar Cuando son dos tanques Pero ya veis que Pantheon puede carrear Pues si coño Puede carrear Aunque mi equipo También la ha hecho La ha hecho perfecto O sea no Esta partida no la he levantado Yo solo ni mucho menos Ha sido un Gran trabajo en equipo Y una partida muy divertida Según mi forma de ver Y ganando a Shibana Que es un meta Bueno espero que lo hayáis pasado bien Igual que yo Hasta luego gente